bienvenidos gracias por acompañarnos estamos a poquitos días poquitas horas del próximo 6 de junio día en que vamos a votar los misioneros en posadas también vamos a elegir los concejales para la composición del consejo liberante de posadas valga la redundancia estoy con uno de sus candidatos horacio martínez candidato concejal por posadas horacio cómo estás qué tal facu cómo te va gracias por invitarme a tu programa y si como decís ya estamos en la recta final a minutos del cierre de esta campaña que fue bastante desafiante que queda por hacer en las próximas horas antes de los comisiones bueno conversar con los medios hasta donde la veda nos permita y ahí bueno tomar fuerza en estos dos días que quedan revisar los últimos detalles recuperar un poco de tiempo con la familia sobre todas las cosas porque fue como te dije la campaña desafiante por lo breve sí claro por lo cuidada que tuvo que ser desde el punto de vista sanitario a ver estas fotos de candidatos con barbijos en todos lados incluso en las carteles de vida pública y demás es histórica es histórica es histórica pero también ojalá dentro de un año dentro dentro de unos años podemos ver y decir esto es parte del pasado exactamente pero también evidencia la madurez no sólo de la clase política sino también la del ciudadano que supo cuidarse que supo respetar los protocolos inclusive a la militancia yo tengo un gran aprecio y valoro mucho cómo ha hecho su trabajo el militante y obviamente en esta campaña los 14 candidatos nos hemos distribuido por toda la ciudad en innumerables actividades pero a aquellos lugares donde nosotros no pudimos ir presencialmente han sido los militantes quien han llevado nuestra voz nuestras propuestas y no hemos tenido ninguna queja en relación al incumplimiento del protocolo y vaya de acá aprovecho este lugar para saludar a quienes nos han acompañado como sublema porque han dado el ejemplo también en ese sentido horacio como recibe la gente hoy al político al candidato que llega al territorio como lo recibe como es el tacto la charla de haber y la lo ha generado en la ciudad de posadas una gran empatía esto no es una percepción incluso ha sido nota de medios nacionales y demás en relación a la forma de gestionar del halo si con una aceptación altísima que alcanza a niveles históricos hacer política desde la renovación no te quiero decir que es fácil o sencillo pero de alguna manera y en la forma de gestionar del intendente permitió que nosotros como espacio renovador y desde el suplema ciudad de todos vayamos con los trabajos que ya se están haciendo en tiempo récord y en el contexto de una pandemia para un candidato eso es una gran ventaja exactamente pero también una responsabilidad fango porque la lo ha dejado la vara muy alta en lo que gestión se refiere entonces el poseño también entiende que sin el apoyo de un cuerpo legislativo que vaya sancionando ordenanzas hablo del consejo del liberante que sean de alguna manera dinámicas y afines con el perfil que la gestión le está imprimiendo y bueno poseño entendió el desafío y le da la derecha nuevamente al halo y al suplema ciudad de todos obviamente horacio es importante la aclaración que haces porque dio mucha gente por ahí ven un candidato un político y por ello entiende mucho la función o el rol que tiene hoy el consejo del liberante de la ciudad de posadas como lo definiría vos bueno es fundamental y el que le da la herramienta para que la lo siga gestionando de todas estas herramientas la principal es el presupuesto el vecino lo entiende sabe la importancia de darle gobernabilidad al intendente votando a los concejales y sabe también la gobernabilidad que necesita el gobernador herrera guat oscar herrera guat votando a los diputados de la renovación y en ese sentido estamos muy conformes con la respuesta del vecino descentralizar los servicios municipales seguramente habrá sido en los puntos de trabajo no solamente de campaña sino también la gestión hace pocas horas veíamos el cierre de campaña en una institución que creo forma parte de la idea de la gestión también así es la sustentabilidad la inclusión y la participación ciudadana son tres ejes sobre los que se va desarrollando la gestión del intendente la hostelato y dentro del ítem inclusión la descentralización juega un rol fundamental seguramente te referís al centro de atención al vecino boca con becorta por sus iniciales que es una obra que está próxima a concluirse que es un modelo en cuanto a sustentabilidad porque además de ofrecer todos los servicios que brinda el municipio al vecino esto te estoy diciendo con respecto a la edificación que está en la intersección de las avenidas san martín y avenida urquiza también van a ver otros servicios que al vecino le interesan si hablo del banco macro hablo de ventanillas de samsa de lances de emsa probablemente pero más allá de eso es un edificio que es ejemplo en cuanto a lo sustentable si posadas se perfila como una ciudad que se va a seguir desarrollando de una manera armónica con el medio ambiente y este edificio es el primero gubernamental y del municipio totalmente sustentable construido en base a contenedores reciclados con paredes verdes techo verde alimentado con energía solar sí y este con una serie de infraestructuras que realmente va a ser un modelo de cara a la posada que ya está asomando estamos más amigados o amigables con el tema del cuidado en medio ambiente justamente teniendo en cuenta incluso los servicios que vienen por parte del sector público así es el posadeño ha entendido de que va esto del medio ambiente de que va el cuidado del medio ambiente y cómo impacta en su calidad de vida y otro de los ejes sobre lo que esta gestión se ha posicionado como uno de los referentes no sólo en la provincia sino también en la región ha sido la gestión integral del residuo sólido urbano el poseño valora mucho la forma en que este servicio se viene prestando y de cara a lo que se viene queremos potenciar la calidad de ese servicio llegando cada vez más a todos los barrios ya con los contenedores diferenciados ya con la recolección diferenciada y esta gestión que ha sido un puntal de esta gestión en el centro verde municipal horacio hace poquitos días conversábamos con el intendente con la luz telato y pone mucho énfasis sobre lo que es la idea o la proyección de posadas 2035 que es no solamente hablar del futuro sino seguramente de acciones del presente que se pudo hacer hasta el momento bueno en principio estamos cerrando el plan que está vigente que caduca en el 2022 haciendo una evaluación y un diagnóstico de qué es lo que se cumplió de este plan que fue formulado hace ya 14 años aproximadamente entre el 2008 y el 2010 en base a esta evaluación y diagnóstico en el que están interviniendo los miembros del consejo fundador que no sólo son las distintas áreas del municipio sino que son también organismos provinciales entidades privadas colegios profesionales cámaras empresarias cámaras de comercio distintos actores sociales en base a eso lo que nos propusimos y lo estamos logrando es resignificar el valor de tener un plan estratégico que por cierto es política de estado municipal porque está contemplada en la carta orgánica pero nuestra intención inicial fue que el posadeño abrace este plan como propio lo logramos venimos con muy buena con muy buena predisposición de este consejo fundador y sus integrantes y ahora queremos sumar a nuevos actores y obviamente clubes distintos institutos universitarios y terciarios que no existían hace 14 años pero ya con mucho énfasis en lo que es la educación y la economía del conocimiento como uno de los pilares del desarrollo esto no es otra cosa que reflejar en las prioridades que el esquema renovador le puso a la gestión provincial y obviamente la gestión municipal no es ajena y vamos a valorizar a posadas como un polo universitario sí interesante horacio y la otra parte de la campaña justamente por el rol de la de la candidatura es la reunión con los consejos de profesionales con distintos no pero me quiero centrar un poco con los jóvenes profesionales que son hoy incluso un porcentaje interesante de la composición poblacional de posadas y es que le decís a los jóvenes que están proyectando su vida en posadas bien ese es el desafío que tenemos ahora entendemos que posadas ya se posicionó como un polo universitario ahora el desafío es hacer de posadas una ciudad de oportunidades para estos jóvenes profesionales pero no nos olvidemos de los jóvenes emprendedores los jóvenes deportistas los jóvenes artistas los jóvenes empresarios y con los cuales también hemos mantenido hermosas reuniones en los que en este ida y vuelta que genera el diálogo cara a cara y presencial siempre cuidando los protocolos no han hecho otra cosa que enriquecer nuestras propuestas y llevarnos como te podría decir tarea para la casa en este sentido tarea para que a partir del 10 de diciembre con el acompañamiento del posadeño podamos empezar a trabajar desde el consejo deliberante ya en crear las herramientas normativas ordenanza mediante que permitan crear este entorno amigable lo pongo entre comillas pero para resaltarlo para que aquel joven emprendedor joven profesional joven empresario encuentre posadas la ciudad donde afincarse y desarrollar sus proyectos concretar sus sueños y bien horacio entonces quedan poquitas horas lo dijimos al principio expectativas para el domingo las mejores las mejores sabemos que el posadeño no sólo va a ir a votar en gran número sino que lo va a hacer de una manera muy cuidada y respetuosa de los protocolos y que nos va a acompañar como sublema ciudad de todos porque entiende que quiere formar parte de esta historia que todos estamos construyendo en esta nueva posada que empezó a vislumbrar se desde el inicio a la gestión del intendente lalo estelato bien juan martínez candidato concejal muy amable muchas gracias gracias a vos facu como siempre a tu disposición éxitos gracias